Spirit of Fire a Alice 130. Hemos desactivado la red de portales de los desterrados. ¿Cuál es su posición? Isabel, no esperaba oír noticias tuyas. ¿Dónde está el capitán? Como el carguero de los desterrados está atacando el Spirit of Fire, me pidió que fuera su enlace mientras él se ocupa de la defensa. Tu actuación sorprendió a los desterrados allí abajo. Estamos detectando enormes movimientos de tropas hacia allí. ¿Puedes aguantar mientras repelemos este ataque? No te preocupes, Isabel. Lo tengo bajo control. Me alegro de trabajar contigo. Alice, fuera. Ok, venga, listo. Continuar. ¿Chiquitas? Bien, tropas. Parece que los desterrados quieren acabar con la diversión. El capitán está ocupado arriba. Estamos solos en esto. Spartan, se aproximan los desterrados. Estoy en ello, Isabel. ¡Hay que repelerlos! ¡Tropas! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Todas las unidades! ¡Todas las unidades! Oye, pero, espérate. Vamos a construir esto. ¿Fuego de artillería? ¡Eso no es jugar limpio! Vamos a construir fuego de artillería. ¡Unidades locales! ¡Unidades locales! ¡Desparenle a esto, güey! ¡Por favor! O sea... Es que mis hijos sabían cuáles chingados serían mis unidades, güey. Tenemos tropas abatidas. ¡Un enemigo de destrucción! ¡Unidades locales! Vamos, disparenle a esto. Hay un desmadre aquí, güey. Es que... Obviamente yo no soy los rojos. Los rojos son los enemigos, pero... ¿Y los amarillos qué son, güey? ¡Unidades locales! ¡Qué chingados me aparecen tantos soldados aquí, cabrón! O sea, es lo que me bloquea. ¡Unidades locales! Me bloquea el cerebro. Bueno, ¿qué tengo aquí en cuartel? ¡Correta construida! Esta cosa principal. ¡Correta construida! Sería muy buena una planta de suministros, ¿no? ¡Unidades locales! ¡Objetivo eliminado por completo! ¡Oh, Dios mío! ¡Soñé en con atrás, güey! Eso fue solo el comienzo. Pronto regresarán. ¿Dónde está ese Nightingale que llamamos? Aquí, señor. ¿Alguien necesita una reparación? Ten listos a los Cyclops y Scorpion para la pelea. Los necesitamos para mantener esta posición. Tenemos que establecer un perímetro defensivo para reprimirlos. ¡Vamos! Ok. ¡Ah, listo en camino! ¡Unidades locales! ¡Unidades locales! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Unidades locales! Todas las tropas son mis amiguitas. Necesitaremos torretas. Construye algunas y conviértelas en antivehículos. Muy bien. Ya construí las torretas, de hecho. ¡Alice, recomiendo armas antivehículos para la torreta! ¡Antivehículos! Ahí está, torreta antivehículos. Muy bien. ¡Lones reparadores enviados! ¡Torretas antivehículos! ¡Perfecto! Y esta es torre de vigilancia. Bueno, yo creo que sí sería una excelente opción crear esto de suministros. El de energía no puedo. Ok, entonces, cuarteles ya tengo uno creado. Pero necesito de esto de suministros, güey. A la de a huevos. ¡Ahí vienen! ¡Scorpion, activen esa arma! Meta mejorada. Unidades locales. Ok, venga, venga, venga. Párenle esto. Desarme la buena remamparada, señores. Unidad de suministros construida. Párenle esta cosa. Ok, véngase para acá. Muy bien, sería una excelente opción. Andar a llamar una de estas cositas. Venga. Unidades locales. O sea, quiero pensar que mi objetivo es resistir esta soberana taleguiza que me está propinando. Departan 1-3-0 bajo ataque de las tropas de Resensatio. Déjeme a estas hojas latas, jefe. ¿Dónde nos quieres? ¿Dónde nos quieres? Venga, para acá. ¡Venga! Ah, miren, acá también puedo poner de esto. Miren, tenemos un estacionamiento. Uh, para crear vehículos perfectos. Punto de líder obtenido. Ok, torres de vigilancia. Se meten con el Spartan equivocado. Miren, este es nuestro cuartel principal. A ver, a ver, a ver. Bueno, necesito... Unidades locales. Necesito que ataquen estos GOF, por favor. Generador construido. Muy bien. Bueno, vamos a construir otro de estos de suministros. Trones de paradores de enviados. Una plataforma aérea. Estoy batallando con un RAID. No molestar. No tengo varo suficiente para construir nada más. Unidades locales. Apoyos de inmediato. Plataforma de suministros construida. Ok, me urge... Me urge vida, güey. Me urge vida. Bueno, aquí tenemos suministros, cuarteles. Acá está nuestra base principal. Trones de paradores de enviados. ¡Enemigos divisados! Necesito esto, güey. Necesito construir otro de energía. ¡Alejen a esos locos de la base! ¡Traigan Cyclops! Unidades locales. Plataforma aérea construida. ¡Vamos, vamos! Ahora este. ¡Ataquen vehículos ilícitos! ¡Noven preparadores de enviados! ¡Excelente! ¡En camino! ¡Paso ligero! Unidades locales. ¡Ale, porque ese helicóptercito están a punto de derribármelo! Ok, aquí podemos crear... Necesito el generador. Bueno, pero podemos crear mientras tanto... Arsenal. Sí, mejoras globales. Sancionamiento. Aquí esto es generador. Plataforma aérea. Vamos a crear... ¡Uh! Nightingale. Vamos a crear un Nightingale. Unidades locales. Y... Mejora aérea. ¡Lista para pisotear! Unidades locales. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ataquen esto! ¡Madre de Dios! ¡Son cuatro! ¡Son preparadores de enviados! Ahora este con todo. ¡Venga! ¡Con tocho, morocho! ¡Socion! Nightingale reportándose a la misión. ¡Recibido! ¡Cropio! Unidades locales. ¡Excelente! ¡Excelente trabajo! ¡Muy bien, chiquitas! ¡Muy bien! Unidades locales. ¡Ah, no mames! El Spartan se robó una cosa de esas de los enemigos, ¿no? ¡Inventen, miren! Ya decía yo que fío con ese rayo láser, cabrón. ¡Excelente! Ni me di cuenta, güey, pero maravilloso. O sea, de verdad es maravilloso que haya sucedido semejante hermosura. ¡Lones preparadores enviados! ¡Listo para hacernos sufrir! ¡Aire nivel 1 investigado! Aquí tenemos dos de estos y uno de estos. ¡Ataca nuestra base! Otro generador, sería bueno. Estacionamiento. ¡Vete, vete, vete! Están atacando nuestra base, güey. Unidades locales. Necesitamos venir para acá, hermanos míos. Sería buena opción sacar estos bases de aquí. Unidades locales. Necesito para acá. Unidades locales. Unidades locales. ¡Hagamos esto! ¡Muy bien! Bien, tenemos un generador, estacionamiento. A ver, ¿qué podemos crear acá? Poder de líder, listo. Dos generadores, dos plataformas. Drones preparadores enviados. Una plataforma aérea. Un estacionamiento, sería bueno. Me están acribillando, ¿hay refuerzo? Y un arsenal, a ver, ¿qué chingados trae el arsenal? No me acuerdo, güey. Los Scorpios recibieron una paliza. ¡Lleva el Nightingale ahí, ahora! Unidades locales. ¡Señor! ¡Sí, señor! ¿Dónde está mi Scorpio? ¿No será que ya me lo destruyeron? Estacionamiento construido. Digo, ya me destruyeron el Scorpio. Ni cuenta, me chingados vi, eh. O sea, de verdad. Bueno. Enemigo detectado. Estamos en estacionamiento. Híjole. Tengo para Scorpio, pero no lo puedo usar, güey. Unos dos carritos. Plataforma aérea. Unos dos de estos. Punto de líder obtenido. Hay que mejorar esto también. Hay que mejorar los vehículos. Armería construida. Esto dice mejorar, fortificar base uno. ¡Es para las unidades aéreas! Celoquística avanzada. 15% de velocidad de construcción de unidad. Y recicla. Y este dice 20%. Ok, tengo que mejorar esto, pero necesito bastante energía todavía. De hecho, ya falta poco, eh. La base, salud, estructura, salud torres, no sé qué. Ok. Unidades locales. Unidades locales. ¡Allá voy! En camino. No, me están bombardeando bien cabrón, eh. Necesito... Necesito construir cosas ya, güey. Plataforma de suministros. Hay que mejorarla. Estacionamiento. ¿Dónde está el estacionamiento? Unidad de suministros. Suministro, suministro, generador. Este es el estacionamiento. Aquí está. Mejora de plataforma de suministros completada. Allá voy. Bien, ataquen esto, ataquen esto. Todos caerán, caerán duro. Hay tropas abatidas. Cambio. Drones, reparadores, enviados. Unidades locales. De acuerdo. Vehículo nivel 1 investigado. Unidades locales. Unidades locales. No mames. Las tropas terrestres seguirán apareciendo. Preparemos algunos de Scorpion para recibirlas. Güey, no he ni terminado. Drones, reparadores, enviados. Unidades locales. Unidades locales. No he ni salido de un pedo, güey. Y ya me están metiendo otro, eh. Increíble. Señor, sí, señor. Estándolos en ruina. Tengo un chingo de espacio, güey. Me atacan vehículos enemigos. Cambio. Estamos... Aire nivel 2 investigado. Necesito más de estos. Generador. Vamos a mejorar el generador, güey. Necesitamos... Me atacan las tropas terrestres. Drones, reparadores, enviados. Unidades locales. Hay que crear otra base, güey. Necesito 300 de suministros. Hostil ha matido. Me urge tener más bases porque necesito más suministros y más mamada y media. Ok, venga. Unidades locales. ¡Adelante! Unidades locales. Tancos detectados. Prepárense, Marines. Unidades locales. ¡Quiero que me quite estas polémicas! Unidades locales. Ay, no. Acababa de limpiar la sangre. Lista para pisotear. Unidades locales. Vamos, apúrese. Tienen que llegar rápido. Minivase completada. Bueno, minivase completada. Drones, reparadores, enviados. Vamos a poner otro de suministros. Y otro de energía. Uta, necesito un chingo de suministros para poder crear ese generador. Unidades locales. Necesito apoyo de inmediato. ¡Señor! Muy bien. ¡Sí, señor! ¡El enemigo me dispara! ¡Señor! Unidades locales. Unidades locales. Me atacan tropas enemigas. Necesito apoyo de inmediato. Bueno, en realidad, creo que... Bueno, aquí puedo dejar esto. Y retirarme lentamente, ¿no? El enemigo envió vehículos por mí. A ver, una que otra tropa podría ser buena opción también. Dios, es que los suministros no dan abasto, güey. A ver, tenemos que mejorar esto. Me atacan tropas enemigas. Necesito apoyo de inmediato. Generador, también hay que mejorarlo. Este generador ya está mejorado. Vamos a mejorar esto también. Eso todavía no lo puedo construir. Dios. Unidades locales. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Mejora de plataforma de suministros completada. ¡Hagan paro, vato! ¡Qué chido se atoró el juego! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho, Xbox One! Muy bien hecho. Ahí está. Por fin, güey. Unidades locales. Eh, me destruyeron un generador, güey. Mejora de plataforma de suministros completada. Con lo pinche caros que están, cabrón. Lo pondré en piloto automático. No hay problema. Afirmativo. A la madre, güey. Y viene otro por acá. No, no, no. Lo están bombardeando bien, cabrón, güey. Esta mesión está demasiado culera, güey. Ya, me destruyeron de esta basura. A la bestia y vienen más, güey. ¿En serio? Unidades locales. Unidades locales. Me van a destruir otra vez esto. Ahí me van a destruir otra vez. Vamos a construir tres de estos. Creo que tiré mal eso. Bueno, algo hice. Unidades locales. El enemigo envió vehículos por mí. ¡Oh, shit! ¡Aquí está meando! ¡Oh, shit, 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 shit! ¡Defiendan esto! ¡Rápido! Unidades locales. Lo que usted diga, señor. Drones, reparadores, enviados. Necesito más suministros. No puedo construir otro generador, güey. Unidades locales. Unidades locales. Unidades locales. Unidades locales. Para acá, venga. Plataforma de suministros construida. ¡Hostil abatido! Estacionamiento. Torreta construida. Dos de estos. Poder del líder listo. Arsenal, vamos a mejorar. Yo puedo mejorar más fortificada. Que tenga más salud todas mis cosas. ¡Defiendan las tropas terrestres! Plataforma de suministros ya está mejorada. Unidades locales. Me destruyeron esto también, güey. ¡Ah, su bestia! ¡Me atacan las tropas terrestres! Unidades locales. ¡En camino! ¡Adelante! No, no, para acá, no, espérate, espérate. Quédense aquí. Quédense aquí tantito. Necesito estacionamiento. Vamos a crear también esos vehículos. Plataforma aérea. No tengo más suministros. Tengo que crear... Es que quieras o no... ¡Me atacan tropas enemigas! Tengo que crear esta basura, güey. ¡Necito apoyo de inmediato! A ver, necesito... Unidades locales. Vamos, 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 vamos. Aquí se viene la remamparaba chida, eh. ¡Me atacan tropas enemigas! ¡Necesito apoyo de inmediato! No tengo ni siquiera recursos suficientes para utilizar la vida, güey. O sea, tengo la vida, pero no tengo recursos para utilizarla. Unidades locales. Drones reparadores enviados. Reforzar nivel 1 investigado. Güey, ¿a qué hora se va a acabar este infierno? Drones reparadores enviados. A ver, es que esto... El Nottingham es este apoyo, güey. Es reparador. Ni siquiera son atacantes de verdad, güey. Drones reparadores. Unidades locales. No tienen nada que destruir ya, güey. O sea, de verdad. Tengo dos plataformas de suministros. Generadores. El problema es que no me están dando... No me están dando espacio, güey. No me dejan respirar. Ahí viene un chingo por todos lados, güey. Ese es el problema. No me dejan respirar, güey. Por acá se viene la banda. Me atacan las tropas terrestres. Por acá se viene la banda, hermano. Necesito que vengan para acá urgentemente, güey. No te amo, en camino a las coordenadas. Madre mía lo que se viene aquí. Hostil, amatí. Me atacan las tropas terrestres. El enemigo destruyó uno de nuestros beneficios. Madre de Dios, miren eso. Ya me destruyeron uno de estos suministros. No mames. Me atacan las tropas enemigas. Necesito apoyo de inmediato. Me destruyeron los dos de suministros. Unidades locales. Vamos para acá. Venga. Me atacan las tropas terrestres. Ah, subete. Y ahora, ¿de dónde voy a sacar suministros, güey? Plataforma de suministros construida. No, y de plano, si no tengo constru... O sea, si no tengo estas madres de suministros... Unidades locales. Te chingas, güey. Te chingas. No, no puedes agarrar. O sea, sin esas madres no puedes agarrar. Y si das mejora de estacionamiento... Vamos a hacer una mejora de estacionamiento por aquí. Y también mejora aérea. Bueno, ya la mejora aérea ya está hecha. Plataforma de suministros construida. Bueno, no, no. Aquí no necesito que te hagan paro. Aquí. Lo necesito aquí, güey. Que se queden aquí un momento. Ahora, vamos a mejorar esto. Y mejorar esto también, güey. ¿Y tú qué haces acá, güey? Te necesito con la banda. No, es increíble, güey. Es increíble lo que estoy aguantando, eh. Mejora de plataforma de suministros completada. Igual lo que está aguantando este cuartel lleva horas ahí. No hay manera de que lo maten. Impresionante. Vamos a ver, plataforma media. Se detuvieron. Espera. No, hay algo más. Y es muy grande. Amés, no tengo... Un escala. Enviaron un escala. Ya escucharon a Isabel. Prepárense. No la tendremos tan fácil con este. Oh, my God. Oh, my God. Necesito a toda la frillería, hermanos. A toda la banda malandra. La necesito aquí, güey. Es más, hasta ustedes lo necesito acá. Nos vamos, escuadrón. Atacan nuestra base. No, no, ustedes quédense aquí, hermanos. Minibase completada. Vehículo nivel 2 investigado. Unidades locales. Atáquenle con todo, hermanos. Es domina a los, güey. A ver, apoyo de SCOD. Perfecto. Unidades locales. Atáquenle con todo. Con todo SCOD. Con todo, con todo. Unidades locales. Cuando digo con todo, es con todo. Ya, 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 ya lo destruimos, güey. No hubo problema. Pensé que iba a estar más difícil, pero no. Destruimos a un Scarab en el higo. Muy sencillo. Isabel, Scarab abatido. Repito, Scarab abatido. Logro desbloqueado. Ay, pobre Yori. Eso es todo. ¿Nos siguen atacando? Negativo, Isabel. Desistieron. Aquí en el puente la cosa cambia. El carguero de los desterrados sigue atacándonos. El capitán recomienda mantener una base pequeña para vigilar el portal. Pero prepárate para moverte. Creo que volveremos a necesitar tu ayuda ahí muy pronto. Cambio y fuera. Por favor, dime que ya. Sí. Sí. A huevos. Pelearon con honor y coraje. Fue una victoria más que merecida. No, no, no. Claro que fue merecidísima, güey. Pero súper merecida. No inventes. Como... ¿Dónde crees que yo pasaría esto en legendario, güey? O sea, en serio. No, no, no. Qué estrés, güey. Qué fucking estrés, de verdad. ¡Gracias!